Se realizó en Montevideo un encuentro nacional de coordinadores departamentales de emergencias. Juan José Guilló, representante local, asistió a la actividad en la que se presentó al coordinador nacional del sistema nacional una figura nueva prevista por ley. Concurrimos los 19 coordinadores departamentales a efectos de mantener una reunión y el lanzamiento del nuevo director nacional de emergencia, una figura nueva que surge, que estaba prevista en la ley y ahora surge en esta nueva administración. Y bueno, estuvimos trabajando durante toda la jornada del día miércoles. ¿Quedó también establecido algún nuevo sistema de trabajo para los distintos centros? Bueno, no. Lo que se está realizando es el lanzamiento de una nueva página donde hay muchas informaciones. Se ha recabado a través de los centros de emergencia, a través de los medios de comunicaciones, archivos que hay. Hay datos de eventos que surgieron a nivel del país desde el año 83 aproximadamente, 84 en adelante, lo cual se puede ir consultando en la página que va a estar actualizando permanentemente. Ahí también está la consulta por departamento, los referentes departamentales, también mucha información con respecto a la gestión de riesgos, que es algo que venimos trabajando ya hace un par de años a través del sistema nacional de emergencia, de que no solo se trabaja en lo que es la atención al evento, a la emergencia, sino trabajar en lo previo, es decir, buscar de prevenir que algunos eventos no sucedan. ¿También habría alguna modificación en lo que se refiere a monitoreo y seguimiento de los eventos que ocurren en cada parte del territorio? Bueno, no. El tema de los eventos se continúa en el monitoreo que se tiene. Por un lado, en eventos naturales y de tiempo, tenemos nosotros nuestro propio sistema, aparte de lo que es el órgano oficial que es la Dirección Nacional de Meteorología. Pero tenemos que basarnos por la dirección ante las advertencias que surjan, porque es el órgano oficial. También se estuvo trabajando en lo que tiene que ver los apoyos de las distintas instituciones del Estado que conforman el Sistema Nacional de Emergencia, porque en definitiva el Sistema Nacional de Emergencia lo componemos todas las organizaciones que, de una manera u otra, trabajan en la prevención y en la atención de los eventos. ¡Gracias!